Una interesante reunión con los vecinos de Tigre Centro explicándoles y dialogando con ellos en función de los desafíos que vamos a tener para esta etapa que viene en Tigre la construcción del Hospital Municipal de Alta Complejidad uno de los desafíos más importantes que va a tener la comunidad de Tigre en estos próximos años y lo vamos a lograr de la mano de los vecinos el Hospital de Hemodinamia que vamos a tener en el Hospital Nores una nueva propuesta en materia de salud estuvimos charlando de obras de embellecimiento de Tigre como la calle Mitre que se va a remodelar una plaza en el estacionamiento chico de Tigre la construcción de una pista de atletismo en una nueva propuesta deportiva para los vecinos de Tigre entre otras obras que generan mucha prosperidad para los vecinos en este diálogo surgieron muchas propuestas muchas vinculadas a trabajar en problemáticas que son muy profundas y muy severas tenemos que trabajar este tema junto a la comunidad junto a los vecinos, junto a los jóvenes que necesitamos que puedan realmente encontrar un camino a través de la cultura del deporte, de distintas propuestas que se pueden ir dando tenemos que trabajar en comunidad pensando y poniéndonos en el lugar del otro y el municipio, la comunidad en su conjunto está para dar respuestas sobre todo a aquellas personas que son los más excluidos la propuesta es buenísima, es buenísima tener ese contacto con el intendente la verdad que sacamos algunas dudas y también presentamos muchas ideas estuvo bueno, viste, el debate de ideas es importante que se nos dé este espacio como vecino de acá de Tigre obviamente que hay que seguir trabajando en diferentes problemáticas siempre es importante poder tener la conexión con el vecino y el estado porque creo que es ahí donde se construye mejor o no, eso no es lo mejor